De cuando el equinoccio retrasó el otoño, hasta casi noviembre. Eras una vez un equinoccio perezoso que estuvo remoloneando en la cama hasta casi noviembre. Y claro, mientras no se levantara para dar inicio al otoño, los días, indecisos, ni crecían ni menguaban. El sol seguía calentando sin darse por aludido. La fresca nocturna no se atrevía a dejarse notar como debiera por esas fechas. La luna tampoco estaba segura de si debía pasar de nueva a llena o de llena a nueva. Ni las nubes osaban lavar sin permiso la cara de una tierra recién parida. En el poblado, muchos se quedaron sin saber qué hacer una vez recogida la cosecha, aparte de mirar al cielo buscando respuestas en este inusual retraso. Pero solo encontraban un inmutable sol deambulando por el límpido azul durante el día. Durante la noche, alguno, aunque menos, se fijaba en las estrellas o buscaba indicios de los cambios a destiempos de la luna. Los campos esperaban que los zachos los hendieran y dejaran oreados para recibir las aguas del otoño e hibernar hasta las vísperas del Bernal. Pero pocos labradores se ofanaban en una tarea dura para la cual, además, pareciera haber siempre tiempo de sobra mañana. Los chiquillos estaban más asilestrados que de costumbre, al entender que, si el verano no tenía fin, tampoco lo tendrían sus vacaciones. Y pasaban las horas jugando en las calles, bañándose en los ríos o haciendo trastadas en los huertos. Más de un zagal desarrolló cierto desespero, pues confiaba en que la vuelta a la rutina sirviera como excusa para finiquitar los amoríos estacionales, dejándolos marchitar por incomparecencia, que cayeran como hojas de álamo y fueran olvidados, hasta que el calor del cuerpo les pidiera que hacer bajo una nueva sombra, ¿acaso más fresca? Hasta las viudas, impasibles al discurrir del siglo, comenzaban a tomar infusiones para temblar los nervios. Que no era apropiado que hiciera tan buen tiempo estando tan próximo el día de rendir homenaje a sus santos difuntos. Dios no lo permita. Con el paso de las semanas, y no pudiendo aguantar más esta zozobra, hubo quien impulso su cordura y planteó ignorar la no llegada del equinoccio, obrando como marcaba el calendario. Que si los días pasaban se podían tachar, y ya estábamos en octubre y aquí nadie parecía importarle. Y se acabaron los suspiros al cielo en busca de respuestas. Y los juegos infantiles en horario lectivo. Y el hastío rompió la magia de los amores de verano. Y las viudas no vieron tan mal la oportunidad de sentar sus tumbas sin que les incordiara el viento. Así, a falta de que cayeran las hojas de los álamos, cayeron los días del calendario. Casi llegando a noviembre, el equinoccio irrumpió y quiso traer de golpe todo lo que por su culpa se había aplazado. Pocos recordaron, llegado el final de mes, la tardanza del otoño de aquel año en que noviembre amaneció recordando que era un bastardo del invierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!